¿Se murió quién? Estamos viendo una nota sobre un zoológico en donde se murió Gustavito. Ay no, ¿quién era Gustavito? Estamos pensando que es un hipopótamo, estábamos en esa discusión. Si es en un zoológico, las posibilidades de que sea un animal son altas. Sí, era un hipopótamo. Pero si se puede haber muerto un güey. No, 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 un hipopótamo en un zoológico en El Salvador. Ay, míralo. A golpes, ¿no? Que, pues mira. ¿Por qué? Porque yo ahí más o menos leí que había una tragedia de un hipopótamo que habían matado a golpes. No leí la nota, pero... Si lo mató un solo güey y a puño cerrado, es mío lo dolor de todo. No. Que haya matado a un hipopótamo. O sea, a ver, hazlo. Me lo imaginé. O sea, está muy mal, está muy mal, Claudia. Pero así de, ay mira, mataron a un tigre, sí. Y lo hizo un güey, él solo y sin camisa. Y sin cuchillo, me dices, no, güey. Pues mira, justamente, Gustavito, el último hipopótamo del zoológico de El Salvador muere tras recibir una paliza. Ah, ¿ves? El gobierno investiga lo ocurrido y califica a los autores de personas sin escrúpulos y sin respeto por la vida animal. Imagínate si en México los zoológicos son un abuso en contra de los derechos de los animales. Imagínate en El Salvador. O sea, los zoológicos ya no tendrían que existir. Tendrían que haber áreas inmensas donde estuvieran los animales reservas y quizás permitir que en vehículos, por ciertas partes, los humanos los vean. Pero ya con el internet ya no es necesario que los niños vean tras una reja a un hipopótamo que encima lo matan a golpes. Imagínate qué espanto. Fíjate que... Una paliza. Qué gente sin escrúpulos, ¿eh? Ahora, ya le están ofreciendo a Carmen Salinas que si le hacen su casa de retiro allá, en el zoológico, que le reproducen la casa que ella tiene acá igualita, todo con su chatito cejudo, bueno, las cenizas del chatito allá. Todo igual cuando se retire, nada más con la condición de que tenga vidrio en toda la casa para que la gente la vea y entonces los niños del Salvador sepan cómo es un hipopótamo. Mira, lo cual no sería una mala idea ya que, pues, Gustaví, tú, deja un hueco difícil de llenar. Y ella lo llenaría. Esas notas porque me ha dado mucho dolor, entonces por eso no me gusta cuando dicen, mira, están matando, así que te dicen, denuncia, no soporto porque siento horrible. Mira, ayer... A ver, la crueldad humana. Ayer iba yo caminando por mi colonia, este, La Esperanza, y había una señora con un perro precioso. Le dije, oiga, qué bonito es su perro. Me dijo, pues, es rescatado. Ajá. Que Gustavito ya ha sido enterrado en su propio recinto para evitar crear morbo. Mejor hubieran evitado que Gustavito muriera a golpes en este zoológico del Salvador. No, 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 qué asco, ¿eh? Perdón. Esto, Ponce. Esto, Ponce.